Buenas tardes, gente, otra vez en Abate V Debates. Enfrente tenemos a Carlos Abaga Gingono, a Octavio Endono, de CPS, el máximo representante de CPS en el exterior, en Europa concretamente, y tenemos a María Ángeles, miembro de NRE. Bueno, arrancamos el debate. El tema, asesinato de Julio Obama en la cárcel de Unbeng Azem, en Guinea Ecuatorial. Este es el tema a debatir hoy. Comenzamos. Primer punto. ¿Qué papel debe jugar España a través de su gobierno en este asunto de asesinato a un español en una cárcel de Guinea Ecuatorial? La palabra la damos a Octavio Endono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El título es Asesinato o la muerte natural. Asesinato o muerte natural. Sí, de Julio Obama me fuman. Hombre, en primer lugar, no será de extrañar de que se puede afirmar de que la muerte de Julio Obama no ha sido una muerte natural. Porque sería muy raro de que a uno que estaba reculido en una de las cárceles más siniestras después de Bradbys, tal como es Ovasom, que se puede afirmar de que la muerte de Julio Obama muera de una muerte natural. Porque en ese caso se puede encontrar de que el gobierno procura de que a un preso que está en mal estado de salud procura de que se le tenga que ofrecer toda la atención necesaria para que le puedan asistir los médicos especialistas dentro de los problemas que puede tener. Pero esa circunstancia no se ve, no se ve en el gobierno de Oveán. Es decir que si en este caso el difunto Julio tenía problemas de salud ya es un es decir que su mal estado de salud ya viene a colaborar o ayudar al régimen para que pueda perder la vida más el maltrato que sufren todos los presos en las cárceles de Oveán en el país. de manera que cuando ya se publica que un preso ha fallecido en la cárcel por mucho que pueda insistir el régimen de que ha muerto por una enfermedad que venía apareciendo nadie lo va a creer nadie lo va a creer porque se empezaría a informar de que al preso le han ingresado en tal centro y que los médicos pueden publicar algunos informes de que le habían llevado un tratamiento durante un tal periodo y es más que cuando se tuvo la noticia de que habían celebrado un juicio de aquella manera a esos detenidos se pudo ver en las imágenes de que habían sufrido severas torturas eso se veía y que cuando ya se dice que un ha fallecido es difícil que alguien puede creer de que la muerte ha sido por efectos naturales muchas gracias don Octavio Octavio te voy a pedir algo alejese un poco la cámara para que se te vea la imagen porque se te está cortando la cara está muy bien ahora continuamos con el debate parece ser que esto va a ser análisis porque no creo que los puntos o opiniones sean tan tan diferentes la palabra la pasamos a Carlos Abaga las mujeres las damas primero la dama la dama ya tiene su espacio ahí siempre la tenemos en cuenta a nuestra la mejor contertulia que tenemos podemos decir en el en el en el ambiente político bien ecuatoriano muy bien gracias pero como como soy de la vieja escuela entonces yo siempre le doy la preferencia a la mujer aunque aunque se hable de igualdad de derechos pero la mujer siempre al ser el género más fuerte de entre los dos que sea ella la primera en pronunciarse pero como en este caso es el moderador en este caso en este caso le vamos a hacer cuenta y gracias por generar también debate subdebate dentro de esto pasamos la palabra a María Ángeles Abaga Buenas tardes Luis Elluma Luis Elluma gracias por otra vez invitarme en este en este espacio tuyo que lo veo todos los que publicas todos los tertulias que tienes lo sigo muy muy de cerca y te agradezco que tengas esa confianza en mí o crees que yo puedo dar un grano de arena en lo que proyectas entonces primero voy a empezar diciendo que nadie en Guinea muere sin que el gobierno vamos a llamarlo porque voy a ser democrática y voy a ser moderada y no voy a decir una palabra que luego me digan que hablo mal entonces voy a llamar a ese gobierno gobierno que no hay nadie en Guinea que muere ya sea en hospital ya sea donde sea ya sea esos niños que no tienen medicación ya sea toda esa gente que andan pidiendo por toda la red social no hay nadie que muera de manera natural en Guinea que el gobierno no tenga culpa de ello nadie por eso hablar de que si la muerte de Julio si es un fallecimiento o un asesinato pues claramente que es un asesinato claramente que es un asesinato eso ya lo avisamos hace tuvimos un alguien que nos informó yo creo que fue en verano o en otoño que Julio había fallecido hacía seis meses pedimos que si no era así había que demostrar que efectivamente Julio estaba vivo no se enseñó a Julio no vimos a Julio no se dio señales de que Julio está vivo en aquel entonces ahora oficialmente dicen que está ha fallecido en ese que para mí son mataderos eso que ha fallecido ahí vamos a esperar ahora el cuerpo y analizar pues ya ha pedido el cuerpo para ser analizado entonces vamos a que si Julio ha sido asesinato o ha sido fallecido es que si una persona que ya está allí en una cárcel que no son cárceles no tienen ningún derecho si uno que está libre no tiene un derecho imagínate una persona que está en la cárcel no tienen un derecho en cualquier momento le matan y ese es el problema de Julio no sé si las dos preguntas van seguidas la pregunta de qué debe hacer España o van o hay que contestar a las seguidas pues yo veo que desde la pregunta de si es asesinato o fallecimiento para mí es claramente asesinato y añado eso que he dicho que cualquier muerte en Guinea Ecuatorial el culpable es el este gobierno que me refiero muchas gracias María Ángeles y vamos a a dar espacio para réplicas pasamos la palabra a Baga a Yingono muchas gracias igualmente agradezco esta invitación una vez más y y con muchísimo gusto estoy aquí cuando llamas ya te lo dije la otra vez ahí estoy gracias a ti y saludo a los video escuchas respondiendo a la primera pregunta porque me parece que era qué es lo que debe ser España yo creo que aquí se trata de un asunto jurídico cuando cuando el gobierno español está reclamando el cuerpo de uno de sus ciudadanos muerto o haber sido matado fuera de del territorio español es justo legítimo creo yo de que España exija que le devuelvan el cuerpo de su ciudadano para hacer la autopsia para hacer para sepultarle dignamente para hacer cualquier cosa España debe hacerlo y tiene que hacerlo ahora bien cuáles son las condiciones porque yo ya he leído también en las redes sociales donde algunos dicen de que parece ser que los guineanos que exigen la devolución del cuerpo de don Julio a España no tienen ni idea de lo que son las leyes y que si no sé qué porque Julio solo tenía la nacionalidad española era un guineano muerto en Guinea Ecuatorial luego España no tiene derecho a reclamar su cuerpo ya lo he leído pero como no soy un entendido en la materia y lo poco que yo podría decir es que don Julio al ser un español debe España tiene el deber moral y patriótico y dentro del marco de las leyes españolas creo yo exigir el cuerpo de su ciudadano y sobre todo en esas condiciones donde todos sabemos que ha sido asesinado María Ángeles ya lo dijo es lo que estamos predicando todos los días el mismo pueblo de la República de Guinea Ecuatorial es un pueblo muerto aunque la gente esté paseando por las calles pero es un pueblo ya muerto los han asesinado ya vemos a cuerpos muertos vivientes y si hablamos de aquellos que todavía respiran y están fuera cuanto más aquella persona que ha sido encarcelada primero secuestrada encarcelada torturada esa persona automáticamente está muerta aunque salga viva está completamente muerta porque las torturas que ha sufrido en las cárceles no se puede comparar con nada ni nada del mundo Guinea Ecuatorial yo creo que ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a saber torturar a sus presos Julio fue asesinado gracias muchas gracias don Carlos cada vez más les agradezco por hacerte ese programa sea cada vez mucho real mucho más increíble que se puede debatir sobre los temas de Guinea de una forma abierta a la réplica vamos a dar dos minutos a María Ángeles a Baga que debe hacer España respecto dos minutos justo escueto pues sí que parece que me he colado y no me he enterrado cuál era la primera pregunta y cuál era la segunda pues es añadiendo todo lo que ha dicho Carlos no solamente Julio era un español y merece que España se involucre al máximo de lo que le ha sucedido se involucre Julio ha prestado sus servicios al ejército español ha cotizado a la seguridad social en España no ha trabajado en Guinea Julio y Julio no ha ido a Guinea a hacer un proyecto Julio ha sido secuestrado fuera de Guinea fuera de Guinea y también es cierto que fuera de España ha sido secuestrado Julio ha prestado sus servicios aquí en España y ha cotizado como cualquier ciudadano español y por lo tanto es que España debe involucrarse y mucho y mucho y hasta llegar al fondo de lo que le ha sucedido a Julio con o sin cuerpo muchas gracias María Ángeles siempre impecable España tiene que involucrarse al tema al asunto porque Julio no es cualquier ciudadano español es una persona que ha prestado servicios su historial está ahí su biografía está ahí a España y España tiene que intervenir Octavio dos minutos Muescueto bueno María Ángeles me ha adelantado lo mismo que yo iba a recalcar también de que hay con ciudadanos de varios tipos aquellos que han prestado servicio público no es igual a cualquier ciudadano que no ha tenido ese recorrido aunque en las dos formas en las dos formas cualquier país del mundo debería de defender a los suyos entre los aspectos que regula la ley y es lo que tiene que hacer España y por lo visto que es lo que está preparando hacer el juez Pedraz para exigir la repatriación del cuerpo de Julio y que ya veremos hasta qué punto va a llegar eso de eso tiene que tenemos que esperar de los procedimientos judiciales dentro de la ley y yo creo que si el juez Pedraz exige la repatriación del cuerpo hasta ahí no se va a quedar la cosa tenemos que ver realmente hasta qué punto va a reproducir eso muchas gracias Octavio Octavio le vuelvo a pedir si puede acercar la cámara para que se le sale cuando sale así para que se vea porque se te corta la cara y esto la imagen la imagen sí más más la cara la parte de arriba pues dicho esto me parece si alguien quiere añadir algo sobre el primer punto que debe hacer España alguien tiene algún otro un minuto sería escueto un minuto alguien tiene que añadir alguna otra cosa si no nos vamos a otro punto nadie pues seguimos el punto dos el asesinato de un español de de un español y ex miembro del ejército de España es motivo suficiente para que España intervenga de una forma diga yo de una forma militar para ser más escueto estamos hablando de un miembro del ejército español que ha sido asesinato primero secuestrado luego asesinado en una cárcel de Guinea ecuatorial es motivo suficiente para que España diga y ya lo vemos si si Rusia puede invadir a a Ucrania y la comunidad internacional no dice absolutamente nada España podría hacer lo mismo en Guinea ecuatorial si el gobierno del régimen del país hace caso omiso y España dice militarmente voy a intervenir en este país este asesinato puede ser motivo hay una amenaza de que España intervenga o entre en Guinea con la fuerza la palabra la pasamos a Octavio mira por compararlo con 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 Rusia eso ya me da pie a que también yo puedo tener más argumentos en sentido de que si consideran la agresión de Rusia a Ucrania de una forma arbitraria por parte de Putin lo cual quiere decir que si España tal como hemos dicho el caso de que el juez Pedraza está pidiendo la repatriación del cuerpo de Julio Obama Fuman y que si las cosas no se producen tal como quiera España y que España tenga aliados para intervenir en Guinea nadie lo puede durar de que España puede tener la fuerza suficiente que le pueda acompañar sus aliados para intervenir porque España no lo va a hacer solo si falla los trámites judiciales de un juez me entiende si falla los trámites judiciales del juez creo yo de que España puede recurrir por sus aliados para proceder de cualquier forma para defender el honor el honor y la reputación de España y de sus considerados muchas gracias Octavio por su excelente opinión la palabra la pasamos a Carlos Zavaga Octavio sigo pidiendo que la cámara te la alejes porque te sigas cortándote la imagen cuando te acercas para aumentar para dar más vigor a tus opiniones parece ser el que no llega a dar cuenta de eso Carlos Zavaga seguimos si si muchas gracias nos enfrentamos aquí con un problema bastante engoroso en primer lugar yo no quisiera mirar este este problema nuestro no nuestro sino que el de España frente a Guinea como 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 el problema entre Rusia y Ucrania son dos cosas completamente dispares son situaciones muy diferentes lo que sí sé y creo que va a ver es que si la política falla en ese momento primero si la justicia falla en el sentido de que el juez Pedraz no llega a tener éxito en su demanda entonces la política va a hacer su papel su misión y si esta falla entra la diplomacia o sea que tenemos tres etapas la justicia la política y la diplomacia en este asunto yo no creo que que se llegue hasta hasta tanto como como lo ha querido agravar el señor moderador simplemente sé que España está en condiciones de poder presionarle a Guinea Ecuatorial en no sólo mandarle el cadáver de su compatriota don Julio sino también exigir la presencia del otro español que también sigue encarcelado o bien ya también está muerto porque no sabemos llevamos años exigiendo la presencia de vida de esos señores secuestrados en 2019 y no no nos los enseñan no se no se sabe por qué entonces España tiene dos problemas el problema del cadáver de su compatriota y el problema de otro compatriota que teóricamente sigue vivo pero no sabemos si realmente está vivo o no entonces la diplomacia española tendrá que hacer su trabajo en Guinea no sólo para poder ver primero el cadáver de Julio que hay rumores de que el fiambre que trajeron a la aldea de Don Julio no es él lo he leído en las redes sociales no sé si otro también lo ha podido leer entonces España tiene que exigir el cadáver y tiene que exigir la señal de vida del otro compatriota que todavía sigue detenido y llega nuestras demandas porque nosotros los de la oposición no sólo exigimos la 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 presencia de los secuestrados en Sudán del Sur sino que queremos y exigimos la libertad de todos los presos políticos o sea toda esa responsabilidad la hemos dado a España para que haga algo para que se involucre sabemos que se está involucrando en el asunto Julio pero eso es sólo la cúspide de la pirámide entonces España tiene que dar más y mucho más antes de llegar a la acción bélica que yo sé y yo espero que no hará falta porque la presión será lo suficientemente para deshacerse de ese desgobierno es el nombre que doña María Ángeles no ha querido pronunciar pero yo 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 la yo la pronuncio porque es un un desgobierno total un gobierno amorfo lo que tiene Guinea hoy en día esto es lo que puedo decir sobre este punto gracias muchas gracias don Carlos Abaga a Ingono pasamos la palabra a otra Abaga Abaga Mañe primero tenemos que darnos cuenta yo quiero señalar dos puntos a este punto que primero sabemos que España es muy flojo en la diplomacia no es su fuerte segundo a Guinea Ecuatorial la tenía en materia reservada de hace mucho tiempo entonces pensar que por este asunto de julio y por haber sido un militar puede en caso de que no se resuelve como el tema como lo está llevando el juez el juez Santiago Este podrían mandar militares y esto pues como que no como como que no pero hay que también ver de manera positiva que el juez ya está en ello ya se está hablando la prensa ya sabemos la prensa el diario país la antena la sexta ya se habló en su día o sea ya se van involucrando en en asunto de Guinea y hay otras otras cosas ocultas que no no sabemos todos que se está cociendo y que España está como trabajando pero que creamos que puede hacer algo extraordinario a este caso no pero sí que es verdad que nosotros nosotros los activistas los guineanos debemos exigir a España que que resuelva este este conflicto este este problema de julio y como ha dicho Carlos que no sólo el el tema de julio porque como he escuchado un político esta mañana diciendo el tema de julio julio ya está muerto y es verdad julio ya está muerto pero los otros qué pasa los otros que nos están vendiendo de momento que están vivos pues hay que hay que ver y de entre estos todos que hay porque estamos centrándonos solamente en los que se secuestraron en el sudán del sur pero hay otros los italianos aquellos los que venían de Italia y otros no sé también están allí y otros tanto que están ahí o sea que hay mucha gente allí secuestrados y están ahí en la cárcel hay que también preocuparse por ellos pero dentro de estos de sudán está otro español que de momento hasta donde sabemos según esto está vivo ¿dónde está? pues tenemos que saber dónde está y este es el papel que tiene que hacer España y es lo que le tenemos que exigir que haga hasta hasta acabar y decir otra cosa que España yo no creo que para presionar a Guinea del tema de un español porque yo estamos hablando de un español que ha sido asesinado no necesita ante Guinea estoy hablando ante Guinea no necesita emplearse una fuerza extraordinaria no no lo necesita tiene que lo mismo que algunos miembros de su gobierno decilan allí a darle palmaditas también pueden hacer lo mismo a presionarle a que resuelve un tema o que deja de pisotear los derechos humanos por ejemplo entonces pues eso es lo que puedo decir al respeto muchas gracias Mar Ángeles Abaga Mañé siempre todos brillantes como Mar Ángeles ha añadido ahí el materia reservado que vemos últimamente que si no sé si no domino el tema no sé si aún sigue materia reservada o parece ser que ya no porque vemos últimamente el caso de el hijo de Obian imputado por terrorismo secuestro y torturas vimos que toda la prensa española informó casi toda la prensa española tanto escrita como televisiones informaron sigue en curso esa materia reservada uno de aquí que estamos aquí tiene alguna idea información como es el tema ese cualquiera de los tres puede tomar la palabra bueno por mi parte yo no creo que España tiene Guinea con materia reservada si esto había en tiempo de Franco a lo mejor pero sobre todo cuando Felipe González llega a ser presidente del gobierno ya se empezó a hablar de temas de Guinea cuando se estaba preparando la plataforma de la POP cuando la oposición acudía por invitación de Felipe González a la presidencia para charlar para asesorar y cosas de estas y cuando también se elige Adolfo Suárez para tratar el asunto de Guinea también la prensa española ha hablado de Guinea y también la prensa española he visto que ha hablado de Guinea insistentemente cuando Severo estuvo en la cárcel en la televisión española se hablaba todos los días del asunto de Severo en la cárcel y también vi el periódico del mundo que es uno de los periódicos recién creados por su mentor Pedro J. Ramírez que también publicaba las informaciones de Guinea cuando decían que Obama iba andando desnudo por las noches eso lo publicó el diario del mundo y otra cuestión es más cuando se encarcelaron a muchos opositores ahí en la comisaria de policía donde maltrataron previamente a Celestino a Andrés y también fue detenido en ese momento el difunto el Soneman y otros tantos también el país también publicó esa información si hubo un momento en que en España no se hablaba de Guinea no quiere decir que se mantenía una materia reservada no lo creo bueno don Carlos está pidiendo la palabra le pasamos la palabra a don Carlos descuento dos minutos don Carlos ¿me escucháis? sí don Carlos tiene la palabra bien gracias le doy totalmente la razón a María Ángeles cuando cuando se habla de materia reservada no significa obligatoriamente que no se dice absolutamente nada sobre Guinea ecuatorial no antes en tiempos de Macías sí que era casi como una ley no escrita porque Macías había prohibido al gobierno de España escribir o hablar sobre la situación de Guinea ecuatorial en España y la Alianza Nacional de Restauración Democrática ANRD luchó muchísimo para que se levantara ese título como Guinea ecuatorial materia reservada a pesar de todo Guinea ecuatorial sigue siendo materia reservada para España los puntos que ha que ha citado Octavio son unos puntitos en 43 años y durante esos 43 años el pueblo de Guinea ecuatorial se encuentra en una situación infernal y España nunca y nunca ha escrito sobre la situación del pueblo como el pueblo lo está pasando en el país nunca claro está y se lo agradecemos de que haya escrito sobre la detención de Severo sobre la detención de Celestino y qué más y qué más escribir en el periódico que han detenido a opositores guineanos en Malabo eso no no significa nada no significa para nosotros y para Octavio mismo también solo escribirlo en un periódico no significa que el tema no sea materia reservada exigir tal como lo están haciendo ahora y casi en los últimos dos años es cuando España empieza a involucrarse de nuevo sobre los temas de Guinea ecuatorial deteniendo a corruptos intentando encarcelarlos corruptos que de una forma maquiavélica consiguen abandonar también el territorio español que nadie sabe cómo y de repente ya se encuentran en Guinea en fin no vamos a analizar mucho esos pequeños fallos jurídicos o no sé qué de España agradecemos su entrega de los últimos dos años pero para nosotros Guinea ecuatorial sigue siendo para España materia reservada y es lo que se tiene que romperse tiene que romper este iceberg España tiene que involucrarse tal como lo hace Francia en sus excolonias no queremos otra cosa porque no es normal que estén secuestrando a opositores fuera de España fuera de Guinea misma sobre todo que estén secuestrando a opositores políticos que estén secuestrando a españoles que Guinea ecuatorial esté secuestrando a españoles y que España venga a hablar de ello solo cuando ya han asesinado a uno de ellos en la cárcel esto es para mí materia reservada España tenía que haberse involucrado desde el primer momento cuando fueron secuestrados pero como como digo agradecemos lo que están haciendo ahora pero exigimos que se haga más que se haga más que se exija lo que nosotros estamos exigiendo cuántas veces cuántos documentos cuántas cartas cuántas veces hemos tocado las puertas de España y no hemos escuchado ninguna llamada y no hemos visto ninguna reacción esto son síntomas que nos hacen decir que para España Guinea ecuatorial sigue siendo materia reservada hay que hay que abolirla ya gracias gracias don Carlos muchas gracias una vez más por la contundencia sobre el punto vamos a dar un minuto de palabra a María Ángeles a vaga bueno dos minutos para no ser impuesto dos o tres minutos lo que pueda no 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 me voy a extender mucho solo voy a añadir cosas que no ha dicho Carlos porque estoy totalmente de acuerdo que hay que hay que recordar que Radio Exterior de España se retiró por esa materia reservada esos mismos periódicos que ha citado Octavio son los mismos por ejemplo este mismo país que ahora ha hablado de del tema del hijo esto es el que este verano pasado hace dos veranos le dedicó no sé cuántas un montón de páginas a Obján limpiando su imagen o sea que esto que 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 dices no que Ana ha estado hablando no no se ha hablado del tema de Guinea no se habla del tema de Guinea y yo te puedo y puedo decir puedo añadir una cosa más es que cuando se acuerdan cuando estuvimos hablando del tema del embajador ese Magleyan pues Antonio Magleyan que tuvo con la hija de Obján y tal y cual y que entonces queríamos hablar y llamamos a contactamos con la cadena C para hablar de ese tema y la cadena C y uno de los que se dedica podrían entrevistarnos y hablar de ese tema cuando ellos habían contactado con nosotros entonces cuando les explicamos el tema de lo que queríamos hablar dijeron no es que el tema de Guinea no podemos hablarlo así tan así porque tal esa es la materia reservada porque no se habla no se habla en el gobierno no se habla en la prensa la gente el español a pie no sabe con claridad la situación de Guinea entonces todo eso es lo que se denomina la materia reservada ahora bien España ya empieza a moverse y eso se lo va a figurarlo así continuamos exigiendo que lo haga muchas gracias María Ángeles Octavio una réplica un minuto justo un minuto si quiere replicar sí sí una cosita es simplemente de que a lo mejor el que no sabe lo que es materia reservada será yo porque lo que no puede ser si hay materia reservada debería de anunciarlo previamente sino la prensa o el gobierno de que a partir de ahora se va a hacer tal cosa porque yo entiendo que tal como tenemos la situación de Guinea desde la independencia de Guinea partiendo del 5 de marzo a fecha de hoy seguimos viviendo en la dictadura y eso ¿qué quiere decir? de que la misma libertad de expresión que necesitamos para Guinea es la misma libertad de expresión que tendrá la prensa en Guinea es decir que no vamos a exigir una parte que tenga libertad de expresión sobre nuestro programa mientras que nosotros mismos no la tenemos habría que mirarlo desde esa perspectiva en que cuando ya se habla ahora entonces vamos a suponer que es un decreto y quieren levantar el decreto o que quien ha dado el permiso que se pueda hablar por eso yo digo que a lo mejor el que no entiende de eso de materia será yo y no será una cosa digamos extraña de que uno puede ser ignorante sobre materia pues porque hablando de alguna cosa damos un minuto se le acabó el tiempo Octavio damos un minuto a don Carlos que pide la palabra un minuto como máximo dos un minuto y medio gracias Octavio aquí no se trata de analizar la palabra en el sentido en el significado intrínseco estamos en la política tú sabes muy bien lo que significa materia reservada a igual que María Ángeles a igual que Luis y quizás el que no lo sepa soy yo pero creo que también tengo un poco de idea sobre esta palabra decimos aquí que cuando España no quiere involucrarse no habla nada de Guinea Ecuatorial mientras están pasando cosas es porque para ellos lo voy a voy a utilizar una palabra bastante simple les importa un pepino lo que ocurra en Guinea esto es lo que para mí significa materia reservada en este momento justamente en ese preciso momento porque fíjate no es normal que después de la muerte de Julio se hable primero en el Europarlamento sobre su muerte antes que en el mismo Parlamento Español no es normal muchas gracias muchas gracias don Carlos por este dato que es tan importante primero se ha hablado sobre la muerte de Julio Obama Mufuman en el Parlamento Europeo y no sabemos si van a hablar sobre él sobre la muerte de ese héroe español en el Parlamento Español le llamo héroe español por las prestaciones que ha hecho a la nación española si alguien Octavio quiere añadir algo veo que estamos creando ustedes están creando un debate muy interesante que la gente está muy a gusto escuchar yo no creo que no se va a hablar yo no creo que no se va a hablar en el Parlamento Español se puede hablar antes en el Parlamento Europeo dentro de la apertura y la fecha inmediata de que el representante español en el Parlamento Europeo podía dar a conocer esa información en el Parlamento Europeo si fuese en ese caso que a lo mejor se pudo hablar de los temas nacionales en el Parlamento Español no lo dejarían aparte y dar prioridad al Parlamento Europeo dependerá yo creo que más adelante se tendrá que hablar en el Parlamento Español porque es un asunto que afecta a la justicia y a la política española eso demuestra simplemente falta de interés es que no es normal que a un español le asesinan en un país extranjero y que lo primero se hable en el Parlamento Europeo y no se hable en ese país eso es falta de interés que señalaba Carlos muchas gracias a ustedes gracias por sus opiniones gracias por sus argumentos don Carlos un minuto por favor 30 segundos quería recordarle a Octavio porque él dijo que como vivimos en un sistema dictatorial en Guinea Ecuatorial por eso si en Guinea no hay libertad de opiniones ¿por qué se va a hablar sobre Guinea en España? Europa habla más de Irán que Irán mismo dentro de Irán en Europa se habla sobre la situación política de Irán en todos los ámbitos en todos los periódicos pero dentro del mismo Irán como sistema dictatorial ellos no dicen nada entonces no es normal yo creo que ni tiene lógica él decide que como somos tenemos un país dictatorial entonces como ahí no hay libertad de prensa ni nada es por eso que automáticamente en España tampoco se debería se debe hablar sobre la situación de Guinea yo creo que no no va no va España es un país libre que puede hablar sobre la situación de cualquier país la prensa lo puede hablar pero al no hablar al hablar sobre la situación en Irán pero no hablar sobre la situación en Guinea no es por la dictadura los dos países son dictatoriales es por la falta de interés y que y el europarlamentario no no es miembro del gobierno español o miembro del parlamento español voluntariamente vino y puso el tema de julio sobre el orden del día en el parlamento europeo y es que estamos hablando sobre la muerte el asesinato de julio ya va más de una semana y cuántas veces el parlamento europeo el parlamento de españa ha tenido sentadas en ese lapsus de tiempo yo creo que como mínimo una vez no o dos veces e incluso son temas donde se suele convocar una sentada extraordinaria para debatir sobre el asesinato de un ciudadano español fuera de Guinea es un tema a convocar una una sentada parlamentaria extraordinaria al menos aquí en Alemania se haría y se suele hacer gracias muchas gracias don carlos continuamos con el debate una cosa un minuto 30 segundos cuando carlos habla de que el parlamento español si lo puso en orden del día no no he dicho que si lo puso no he dicho que lo puso bueno yo quiero hablar lo he hecho de menos de que no lo ha hecho vamos vamos a ver lo que quiero hablar es lo siguiente de que tiene más repercusión el parlamento europeo que el parlamento español el parlamento europeo en ese caso es más importante que se hable primero en el parlamento europeo que en el parlamento español y por otra parte cuando 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 escuchamos ojo cuando escuchamos de lo que ha señalado en irán eso lo 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 reservaba lo reservaba porque de los temas que hemos tocado antes de la materia reservada de que españa no da suficiente información sobre guinea y de las presiones de lo que se ve con otros países se habla de irán eso viene eso viene de los activistas iraníes eh fuera de su país en el occidente también es la presión que ellos hacen y esa presión es la que nos corresponde no vamos a esperar de que tanto España como otros países lo van a hacer y nosotros mirando o que queriendo que hagan lo que nosotros queremos eso nos corresponde hacer esa presión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y solo decir una cosa eh me está diciendo que los activistas guineanos no no necesito argumentos porque no es el tema ni me está diciendo que los los activistas guineanos no hacen nada por eso España no habla sobre guinea eh hace falta un sí o un no no yo he dicho yo he dicho que la presión de los activistas guineanos no es suficiente no es suficiente ¿por qué? porque no es no es lo mismo que se escuche cada uno por su cada versión que escuchar una sola voz de la oposición que es lo más importante porque en ese caso se tendrá que escuchar a todos por por fracciones tal como lo tenemos eh no quiero entrar en el debate no quiero entrar en el debate el no acción del activista guineano en España o fuera de Guinea da motivo suficiente a España para que no hable sobre el guinea no 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 a ver si a ver si me entiende un minuto España no va a hacer todo de la forma que nosotros quisiéramos nosotros sí que tenemos que eh de alguna forma de alguna forma eh dar suficiente presión y la dirección de información que quisiéramos para Guinea ¿me entiende? porque hay muchos casos de que a España le pueda interesar y hay otros casos a que a lo mejor a España no le interesa damos eh Carlos Amara 30 segundos porque estamos tardando en este punto y me gusta pero el tiempo lo tenemos muy corto eh 30 segundos es una pena porque el tema es muy es muy importante eh es que echarnos la culpa a nosotros mismos de que por nuestra propia culpa España no se involucra en nuestros asuntos eh yo creo que no no es no es normal eh ya se ha hecho lo suficiente para que España pueda abrir los ojos para que España pueda involucrarse en el asunto Guinea Ecuatorial si tú mismo Octavio has dicho de que cuando Don Severo Moto estuvo encarcelado a igual que Miguel Sonemana a igual que eh que Celestino y compañía que se habló en la prensa tú lo has dicho pero fue la prensa la que lo escribió eh no en la primera página ni en la segunda ni en la tercera había que buscarlo con lupa donde se ha escrito estamos exigiendo que el gobierno español y sus majestades los reyes se involucren en el asunto Guinea Ecuatorial esto no necesita que toda la oposición o la actividad o la actividad política guineana fuera de Guinea Ecuatorial se ponga a la calle a llorar a saltar a hacer no sé qué para que España abra los ojos España sabe realmente lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial España sabe buenamente que hay españoles con intereses en Guinea que se están beneficiando de nuestra riqueza y España sabe que nosotros la oposición los activistas políticos estamos combatiendo estamos eh 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 exclamando siempre la presencia de España y su y su y su pronunciamiento en este en estos en este caso ¿cuántas veces hemos hemos dicho nombres y apellidos de españoles que están sujetando a Teodoro en su poder gracias a los dineros que ese tipo les está dando Teodoro no ha dicho clara y oficialmente de que si está ahí es porque el remérito eh eh está en su nómina entonces si España escuchando esas barbaries que ofenden la dignidad del pueblo español no reacciona ¿por qué tenemos que ir a la calle? ¿por qué se tiene que esperar que la oposición guineana salga a la calle para que España eh se despierte? ¡No! Esas mismas ofensas al rey español ya son motivos suficientes para que España se involucre en nuestro asunto al menos para salvaguardar su cara su dignidad su honestidad todos sabemos que españoles se están beneficiando y enriqueciéndose a costa de la pobreza del guineano España debe involucrarse y y parar todo esto es lo que estamos exigiendo muchas gracias don Carlos muchas gracias de verdad agradecerles a ustedes yo creo que todavía no es suficiente no es suficiente no es suficiente la presión que se da la oposición a España todavía no es suficiente muchas gracias don Octavio es un flaco favor es un flaco favor que hace tanto a la oposición guineana como no tampoco le beneficia ese comentario que hace como como arropando a España de que si hace bien de no de no involucrarse en el tema de Guinea pero si ella se involucra España ya se involucra cuando quiere y se involucra beneficiando como dice Carlos a costa de las muertes a costa de de inestabilidad a costa de todo lo mal que nos pasa en Guinea ya se involucra en eso en eso también pues a esa regla de tres estamos unidos toda la oposición está unido cuando se desfila la oposición los ex presidentes ex ministros a Guinea a beneficiarse consultan que si tenemos que estar unidos yo no yo sé que eso que acabas de decir de verdad no sé parece no sé no sé en qué estás pensando tú en decir eso pero esto no tiene nada que ver que España o sea nos están exigiendo algo que ellos no hacen no no puede ser no tú es que lo que acabas de decir es un error y es un error grande que porque la oposición no está unida por eso no 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 se le involucra no es verdad no es verdad pero cpds está lio con peso con peso porque por esa por ese por ese por ese es esa amistad que tienen ellos no hacen más no miran por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial porque porque también piden que todos seamos de cpds pero yo creo que aunque estuviéramos separados es que esa esa cosa que también dices tampoco puedes tener razón no puedes tener razón porque aunque estuvieras tú tienes una ideología yo tengo otra ideología todos tenemos cada uno su ideología pero estamos luchando por lo mismo la libertad y los derechos de Guinea Ecuatorial que con eso ya ya estamos todos unidos pero tú lo que quieres es que todos estemos en una misma formación y no puede ser muchas gracias Mar Ángeles muchas gracias por el debate yo creo que estamos haciendo un papel en el que España tiene que dar cuenta que la cosa está pasando muy mal en Guinea me parece que este debate llega a muchos españoles una red social que está abierta para todo el mundo y lo que estamos haciendo aquí es actualizar al mundo entero sobre la situación de Guinea continuamos el debate continúa y gracias por vuestras aportaciones vuestras opiniones vuestros argumentos vamos a continuar con este programa y esperamos que algún día a un presidente del gobierno de España lo siga el mismo rey si lo pueda seguir si se puede suscribirse en el abatev debates para que cuando publiquemos algo esté al día de lo que ocurre en Guinea los presidentes expresidentes de España que suscriban los ministros diputados que suscriban a abatev y estarán bien actualizados sobre lo que ocurre en Guinea ecuatorial seguimos también pueden participar como y algún día invitar a uno de ellos aquí en este debate muchas gracias seguimos el último punto están hay rumores que Julio Obama Mofuman murió hace ya más de un año es lo que rumorean por ahí en las redes sociales no es una información oficial pero lo rumorean ya que en Guinea tampoco nunca nos ha llegado la veracidad nunca es un sistema que funciona así nunca se dicen las cosas tal como ocurren y el juez Santiago Pedraz Gómez pide la repatriación cuando se rumorea que el cuerpo ya no ya no existe lo quemaron o lo hicieron otra cosa comerlo como dicen que ahí en el sistema obianguemista el mismo obiang comen carne humana entonces ¿qué debe hacer España? insistimos con España en caso de que confirmen los rumores qué va a hacer España la palabra la damos a Octavio bueno lo que pasa es que un momento te llamo después después bueno estamos en Abate V el que toca el turno Octavio está atendiendo una llamada está de vuelta ya está ya está ¿qué debe hacer España? se confirman los rumores que el cuerpo ya no existe ya murió hace más de un año el héroe español Julio Obama Mofuman primero habría que confirmarlo habría que confirmarlo antes porque de la confirmación vendría de los de sus familiares lo que digan sus familiares ahí vendría la confirmación en caso de que la petición de Santiago Pedraz no llega a dar resultado desde esa confirmación entre la petición del juez y los familiares ya veremos lo que se puede hacer porque en este momento si todavía no se confirma ahí está la duda es lo primero que puedo decir en este momento muchas gracias don Juan la palabra la pasamos a Madre Ángeles como ya sabéis yo me he adelantado a esa pregunta antes y he dicho y lo que vuelvo a decir España debe esclarecer en caso de que no haya cuerpo debe esclarecer con o sin cuerpo de este asunto debe esclarecerlo como como pueda y como he señalado antes que desgraciadamente España su fuerte no es la diplomacia y este juez tampoco tengo plena confianza porque porque el otro día dejó escapar a un asesino y y se fue a Guinea y nadie le va a pillar allí entonces él ha pedido el cuerpo de Julio por lo que sea el cuerpo no aparece si los rumores que nos llegan ahora que el cuerpo no está yo seguiré exigiendo que lleguen hasta el final pero no las tenemos todas con nosotras porque yo yo quiero aterrizar yo no quiero crearme unas unas expectativas que sé que no pueden llegar que sé que no pueden llegar por la por la por la carencia que ya que ya arrastra España entonces sí que lo que tenemos que hacer en este caso es exigir y exigir hasta el final no hay cuerpo pues que se investigue dónde está el cuerpo que hay cuerpo pues que que le que le hagan todas las pruebas posibles al cuerpo y hasta llegar porque se ha muerto que ya lo sabemos pero hay que hay que tenerlo palpable y es lo que y es lo que yo haría exigir a España en caso de que no hay sé que fácilmente darían carpetazo al asunto y tal y como total es Guinea y por lo que hemos venimos señalando antes es Guinea no interesa mucho pues eso pero para eso estamos nosotros para exigir que eso haya que hay que hacer una manifestación pues se le va a hacer una manifestación en la audiencia provincial y y exigir eso pues ya está España tiene que llegar hasta el fondo hasta el fondo a este asunto hasta el fondo porque no es hay que decir que no es el este año este año este año que ha terminado mataron a otro español el año pasado mataron a otro español que era el de el de gerente de Santi o Martínez Hermano el gerente también murió en la cárcel de comercial de comercial Santi también murió le mataron en la cárcel que hasta donde sabemos no sabemos si España ha hecho algo al respeto entonces por eso digo de aterrizar aterrizarnos y saber con quién tenemos al frente que es España muchas gracias Mar Ángeles España 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 tiene que involucrarse la palabra la pasamos a Carlos Zapata y Gono que debe hacer España muchas gracias en mi penúltimo vídeo empiezo preguntando a España cuántos españoles deben perecerse en las mazmorras de Teodoro de Angleman para que España tome cartas en este asunto María Ángeles acaba de citar juntamente con Octavio dos nombres de españoles que fueron asesinados también en las cárceles el año pasado muy bien Octavio también ha dicho algo al comienzo de que depende de la categoría de la ciudadanía y no sé si Octavio o bien Luis mismo lo dijo de que dependiendo de la categoría de la ciudadanía se puede reaccionar de una forma u otra aquí estamos hablando de un militar español que ha sido asesinado la pregunta tuya Luis es muy profunda aunque parezca simple si se llega a descubrir de que Julio Obama me fuman y ya fue asesinado desde hace tiempo es un problema muy 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 gordo porque España debería preguntarle al gobierno guineano del por qué se ha estado escondiendo la muerte de un ciudadano español que ha sido asesinado en la cárcel y ahí ¿qué haría España? yo de ser España le daría unas sanciones tan enormes al desgobierno de Teodoro que no le quedaría otra alternativa que abandonar la CIA porque esto es un delito no debemos olvidar ciertas cosas la primera guerra mundial empezó porque habían matado a un príncipe de un país europeo en el otro fue asesinado en Sarajevo es ahí donde empieza la primera guerra mundial por la muerte de un individuo alguien dirá que no fue un príncipe o tal pero fue un individuo un ciudadano y el otro punto más moderno más nuevo es que la revolución negra en los Estados Unidos nace a raíz de que una negra viniendo del trabajo cansadita de trabajar se negó salir del asiento del autobús para dárselo a un blanco esta mujer dijo no estoy cansado con tanta tontería aquí aquí me siento y de aquí no me quita nadie le sacaron a fuerza y es cuando el doctor Martin Luther King Jr. organiza la huelga que a poco derrumba todas las empresas de transporte en los Estados Unidos a poco los deja todos en quiebra porque se hizo una huelga negra donde dijeron que nadie vuelva a utilizar el transporte de los blancos y nos estamos sin darnos cuenta enfrentándonos con casi una situación similar esconder la muerte de un ciudadano español durante meses o un año es un asunto bastante grave asesinarle en las prisiones de Teodoro Beanguevan Maso es un asunto muy muy malo o sea de cualquiera forma Teodoro Beanguevan Maso y su familia lo deben tener bastante verde España debe reaccionar como un país lo hace y no con su diplomacia sosa como lo como lo como lo dice María Ángeles aquí tiene que reaccionar tiene que hacer presión y reaccionar consecuentemente hasta aquí muchas gracias don Carlos salvada alguien tiene que añadir alguna réplica don Octavio Madre Ángeles bueno en Guinea en Guinea no solamente están encarcelados los españoles de origen guineano también está ahí un italiano de origen guineano Fulgencio Bameson el ingeniero civil y también Cristiano de Famangue también queda ahí y además tampoco no son los españoles que han muerto con la dictadura de Ovean sabemos a los franceses y españoles incluso hay un americano de los que han muerto con la dictadura de Ovean es decir que el asunto puede tener muchísima magnitud de lo que he dicho antes si se llega a encontrar de que todos esos países se involucren en ese asunto por haber de lo que nosotros pensamos que puede ocurrir de la reacción de todos esos aliados dentro del mismo problema y no dejaré de decir que eso para que tenga la presión y la dirección que quisiéramos se necesita más fuerza de la oposición esto evidentemente es así de la cosa de la forma que quisiéramos que salgan las cosas respecto a la situación de Guinea eso debería de salir desde la base de la oposición porque si no hacemos esa fuerza que se necesita en la oposición vamos a encontrar de lo que María Ángel y Carlos están señalando de la baja intensidad sobre la diplomacia española hacia el tema de Guinea quiero añadir un dato de todo lo que ha dicho interesantemente Octavio ahora de los nombres que ha citado hay que decir que hace bien poco hemos visto circulando las nalgas destrozadas de un portugués que ha sido también apaleado torturado hemos visto todas las nalgas de ese señor que también que es un portugués otro europeo que está también ha sido torturado no sabemos si es lo que quería añadir de todo lo que había dicho Octavio micrófono Luis micrófono Luis muchas gracias muchas gracias gracias me parece que el tema el debate hasta el moderador ya le ya controlamos al moderador muchas gracias bueno si me parece en este último punto acabamos el debate no sé si alguien tiene alguien tiene algo que añadir tendría 30 segundos ni más ni menos si no tiene yo 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 sí quiero quiero añadir aprovechando ese mensaje que has dado tú al principio señor de que posiblemente nos están viendo mucha gente nos pueden ver hasta los mismos gobiernos mismos miembros del gobierno español aprovechar que hemos citado acabamos de citar ahora de los europeos que están siendo maltratados en Guinea Ecuatorial que tomen medidas por un individuo por un una familia por una familia esos señores no han cometido no son delincuentes no han cometido ni un delito de ningún delito de ningún tipo por lo tanto no merecen no merecen que tengan ese trato no merecen ser muertos no merecen ser torturados y por favor por eso exigimos y pedimos si hay que pedirlo pues lo pedimos y si hay que ponerse de rodillas ponérselo de rodillas todo por los derechos humanos que ante todo la vida humana que España y que todos esos países que hemos dicho Italia o portugués franceses que están siendo torturados ahí que esa gente tomen medidas gracias gracias muchas gracias damos por punto final a este debate Carlos Zavaga está pidiendo la palabra Carlos Zavaga sí gracias simplemente es para para añadirle el fuego igual a la pipa de lo que han dicho tanto María Ángeles como Octavio esos señores últimamente citados son ciudadanos de la comunidad europea es decir de la forma que Italia o Portugal puede reclamar y condenar los maltratos de julio o bien de los compañeros de MLG europeos también lo puede hacer España acusando a Teodoro de haber maltratado a un ciudadano europeo aunque sea italiano o portugués o sea son ciudadanos de la comunidad europea por eso como esperamos como tú lo has dicho Luis de que se vea más allá de las fronteras que llegue hasta el rey hasta el presidente Sánchez que ellos se pongan también en contacto con el gobierno portugués e italiano y que y que hagan algo porque ya es demasiado ya es momento en que las cosas cambien en Guinea ecuatorial y que se ponga un sistema democrático que respete los derechos del ciudadano y los derechos de toda aquella persona que pise el suelo guineano gracias muchas gracias don Carlos Octavio Ondón damos por punto final si tiene algo que añadir 20 segundos como máximo no ya está ya no tengo más ya no tengo más que añadir ya está muchas gracias gracias por hacer que este programa sea cada vez más creíble más visible más importante en el seno político y en ecuatoriano una vez más gracias y hasta la próxima gracias 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 a la próxima